suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bien hoy vamos a ver cómo añadir un token de la vainas smart chain a nuestro wallet del zorrillo nuestro wallet de metamask bien una vez que estamos logados y dentro de la smart chain vale es bastante sencillo nos venimos aquí a importar tokens que necesitamos para importar un token pues saber qué token es normalmente nos han dicho este toque en tal esta dirección no hagáis nada que no sea bien directamente de la página web del desarrollador o bien en el coin market cap tener en cuenta un token que sea fiable vale entonces yo me vengo aquí al coin market cap y digo por ejemplo otium otium que ya habéis visto que bueno en estos días lo hemos estado viendo es la pera limonera vamos a ser yo sigo acumulando los y para muestra un botón vamos a coger la vainas smart chain 20 y lo copiamos copiamos la dirección vale que nos viene aquí bien o está bien la de que nos dé directamente el desarrollador cuidado con cualquier cualquier otra dirección que nos la lían pollito vale entonces nos venimos aquí una vez que hemos copiado a importar tokens asegurados de estar en la smart chain vale importar tokens cada token que esté en su cadena vale este de aquí si vamos a un toque en deterioro pues cambiaríamos a la cadena de terium oa la de matic a la que sea da igual vale ya tenéis en la web todas las cadenas para cambiar entonces le damos importar tokens y nos dice dirección del contrato del token pegamos la dirección del contrato del token y como es un un token guay chachi piruli y además está auditado etcétera etcétera pues no ya no dice otium 18 decimales dicen añadir token personalizado pulsamos en el botón azul ya nos dice uy tengo hasta saldo y todo fijar importar tokens tacatas y me dice madre mía tienes unos poquitos vale pues guay pues ya me ya sé que en mi cuenta si me doy atrás ya tengo mi bnb y tengo mis otium anda qué cosas qué cosas tiene la historia dice pues mira esto viene para muestra un botón no para que lo que dije nada así es que aquí nos dice este que compremos lo compra no no aquí están es más en el siguiente que vamos a ver cómo hacer un swap vale pues siempre todo el mundo nos dice no me voy a hacer hecho un swap que flipas he comprado he vendido he suapeado vale pues vamos a hacer un swap en la siguiente en el siguiente episodio de a ver cómo no dice se hace ese swap ese canjeo esa vuelta de de un token cómo lo compro y cómo lo vendo vale vamos a verlo en el siguiente vídeo de momento ya sabéis cómo importar tokens es muy sencillito y de verdad cuando copiéis las direcciones copiarlas siempre de una fuente que sea fiable no la copiéis de cualquier sitio así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe